buenas pues nada hoy salgo a pescar ya llevo un mes y medio más o menos que no puedo salir porque bueno el motor me está funcionando mal motor power el team vale pero al final ha conseguido bajarlo y bueno ya os digo lo que me pasaba el botón del power el manual se había comunicado y mandaba la orden siempre para arriba que pasaba que cuando lo bajaba el motor ella misma subía solo que he hecho puedes conectar lo que es el botón y bajarlo desde el mouse por lo cual ahí se queda y bueno todo va bien poco a poco va despacito baja despacito y su despacito pero bueno como ya no tengo que subirlo hasta que venga luego para acá en principio o iré seguramente que a chambel voy solo y si veo alguna pajarera me pongo al curricán con las balas y tal pero en principio voy a gastar el langostino que lleva a congelado un mes y pico así que nada ya os contaré o no ya os enseñaré vídeos pescando bueno pues vamos a ver qué tal se da el día bueno pues aquí llevo uno yo un poco de peso así que parece que tiene nada pegados parece majo no sí grande 25 metros pensaba yo que sólo estaban a los 50 60 metros con nada mientras no sabemos por el mar menor os voy a enseñar lo que me hice el año pasado sí bueno fue casi en pandemia además que fue entre media metido 45 meses hasta que pude hacérmelo con la mitad de la espalda hecha o lo voy a enseñar así se ve bien sesiones de tres horas tres horas cada cada día vamos uno y no más en uno grande pero no más no sé qué llevo más pesa pero da coletazo así que... qué es eso bueno, chaval una morena uff, esto no me va agarro jaja pues la morena es grandecita sabes hay que tener cuidado madre mía claro es que tiraba raro tiraba raro tiraba raro pero notaba los coletazos pero... digo, a lo mejor un pulpo al principio pensaba que era un pulpo pero luego no han notado los coletazos y ahora me muerde el plomo, chaval a ver cómo coges esto eh, ¿qué más? ostia, como muerde chaval a ver cómo te tiras, chaval, por de la mano a gorderte la mano el muerde la... el trapo Ahora que se ha escapado Bueno, ha cortado El anzuelo Lo ha pegado un corte Lo raro que le haya subido Vamos, ha partido el El anzuelo Mira si es grande Aquí se ve pequeño Parece que es pequeña, pero hostias Kilo y pico, ¿sabes? Nada como intenta morder O sea, queda el anzuelo ahí Y es que te mira Y es que te... Mira, mira A roto este anzuelo Intenta morder La primera morena que cojo Si estamos aquí Así claro, si hay de estos No hay de los otros ¿No ves? Bueno, pues... A pescar un poco al Purricana A la alumina Así Con las balitas Se clava alguno Para por la tarde A ver qué tal Nada Ha sido un día raro Porque no... Había pescado Pero no querían picar No sé por qué He cogido dos Pero vamos Dos que no cogió en mi vida Bueno, mira Yo he querido grabar las islas De aquí del Mar Menor Alguna de ellas Aquí tenemos una Desde esta perspectiva No la había visto nunca Claro, es que lo tengo hace poquito tiempo Aquí en el Mar Menor Y aquí tenemos las otras Tenemos otras dos Que si te digo la verdad Os digo la verdad Para lo miraré en internet A ver En Google Porque no sé ni cómo se llaman Yo sé que una de ellas es el Albarón Pero no sé cuál de ellas es Será la grande Está aquí atrás Digo yo Veamos Luego lo confirmo Aquella zona sí que son buenas de pesca La pena es que no se puede ir con el barco para allá Tienes que ir hasta el tomar maestre Para poder salir de aquí Esa sí es muy buena zona para pescar Con mucho fondo Pero Tú fíjate la vuelta que tienes que dar Dice que está ahí en la gola Pero vamos Yo no me fío Yo no meto en mi barco ahí Vamos Nada que sí Si va mirando por delante y tal Puede salir Sí Pues yo no me riego Tiene que salir Pues Creo que son 5 millas Hoy lo confirmó ya 5 o 6 millas Bueno Un saludo para todos Adiós